Bienvenidos a nuestro espacio semanal, esta columna de nuestro programa La Bisagra. Son las 19.30 de este viernes 25 de octubre, en vísperas del comicio presidencial que va a tener lugar el próximo domingo. Usted está viendo el título en pantalla. Desafíos cíclicos. Como es habitual en esta oportunidad, cabe retratarnos hace una semana atrás, cuando esta misma columna la titulábamos, lo conveniente, lo necesario y lo posible. Lo conveniente, justamente en vísperas del segundo debate presidencial, lo conveniente era lo que era descontado, que cada uno de los candidatos iba de alguna forma decir lo conveniente para atraer a su electorado o también a otros de otros partidos y a aquellos que todavía no habían pronunciado, o no se habían pronunciado los electores y no se habían pronunciado en la PASO. Y lo necesario, decíamos, era lo necesario, de alguna forma era lo necesario para recuperar la situación en la que se encuentra el país, y nos preguntábamos por segunda vez consecutiva, como lo habíamos hecho en oportunidad del primer debate, en vísperas del primer debate, si se iban a exponer los cómo. Salvo algunas excepciones, en términos promedio, los cómo. Dejaron sabor a poco, porque obviamente que la mayor parte, como ya venimos reiterando durante semanas, coincidieron en los qué, tanto en las entrevistas televisivas, en radio, y también en los spots publicitarios. Todo ello se da, por supuesto, en medio de incertidumbres que se han reflejado en los números de los mercados. En estas condiciones, es que 34 millones de argentinos que están habilitados van a concurrir el próximo domingo a las urnas. Además, en un marco regional también convulsionado. Pero, más allá de cuál sea el resultado, a esta altura de los acontecimientos, en los resultados, nos referimos, por supuesto, de esta primera vuelta electoral que va a tener lugar este próximo domingo, no hay duda que, por esto que brevemente hemos descrito, la situación interna y la externa que nos rodea, no hay duda que toda la clase dirigente, la política, la social y la empresarial, debe enfrentarse a desafíos, algunos reiterados por las permanentes asignaturas pendientes que hay en nuestro país, y por eso decimos en el título que se trata de desafíos cíclicos que se repiten. Solo resta augurar que justamente toda esa masa dirigencial, la política, la social y la empresarial esté a la altura de los acontecimientos y de las necesidades de los 44 millones de argentinos. Hasta todos los momentos. ¡Gracias! ¡Gracias!